¡Hola amigos de Guerrero! Bienvenidos a un vídeo más informativo, ilustrativo, de mecánica para que aprendan con nosotros. Hoy nos tocó un carro que tiene una fallita, es un carro de alquiler, el cual la persona se queja de que no puede trabajar. ¿Por qué no puede trabajar? Porque tiene una pérdida de potencia, que es una pérdida de potencia, pues que va en una subida y mete velocidad y como que le petardea. Entonces, hago estos sonidos para que más o menos, pues si tú tienes ese problema en tu carro, no necesariamente en este carro, que es un TIDA. En algún naveo, algún Versa, un BMW, en los carros que ustedes tengan. Bueno, todos funcionan de la misma manera, si tenemos una pérdida de potencia, hay que hacer un diagnóstico, checar códigos de falla y trabajar sobre los códigos. Aquí yo escaneé este vehículo previamente, hace unos días, y la persona le dio una vuelta a la manzana, le dio un recorrido trabajándolo, y le volvió a prender el check engine y se manifestó otra vez la falla, la pérdida de potencia. Entonces, aquí tuvimos que checarle los códigos, a lo mejor no se va a ver la foto bien que le tomé, pero quiero mostrarles. Se la ponen en el video. Se la ponen en el video. ¿Mande? Se la ponen en el video. A lo mejor ahí, si no, ahorita les ponemos descripción. Una P0300, una falla de cimientos aleatoria. Hay que tomar en cuenta siempre, cuando hacemos un diagnóstico, en verificar cuál es el historial del vehículo. El cliente nos comentó que hace ocho días le cambiaron las bujías y le hicieron afinación. Entonces, ¿qué vamos a tener que checar si tenemos una falla de cilindros? Bujías, inyectores, chispa, compresión, todo eso vamos a checar el día de hoy. Así es que quédate a ver este video para que checas si tu falla tiene una pérdida de cilindros, una falla en cilindros. Como ven, amigos, vamos a desarmar lo que viene siendo el múltiple de admisión. Porque vienen montadas las bujías aquí para acceder a... La chismosa es la bujía. Nos vamos a dar cuenta si está mojada, si está seca, si un inyector no sirve. Entonces, pues, para quitar el múltiple, vamos a tener que quitar el cuerpo de aceleración, obviamente todas sus mangueritas y 5 tornillos 10 que vienen montados en la cabeza. Déjenme quitarlo si siquiera les muestro mejor el armado. Una vez que hemos desmontado el múltiple, amigos, vamos a hacer una pequeña inspección. Se le hizo una afinación, pero ni siquiera le dio una buena lavada aquí. Como siempre hemos acostumbrado aquí a nuestros seguidores a mostrarles en nuestros videos. Si podemos quitar el múltiple y se le puede dar una limpiada aquí, creo que debemos de hacerlo. Otra cosa, hemos quitado las bobinas y al momento de quitarlas, miren cómo salen. Un poco mojadas de aceite, cero limpieza. Y eso, claro que genera un problema en la falla de cilindros, miren. Tenemos ahí aceitillo. Déjenme quitar otra. Miren, esta está completa, pero salen así como, miren. Debe de tener su capuchón para que no fuge la chispa. Y pues tengamos ese problema, miren. Ahí tenemos algo de aceite. Déjenme quitar las bujías completamente y verificamos en qué estado están las bujías. Hace 8 días que dijo el cliente que le habían cambiado las bujías. Pues la verdad sí se ven nuevas y se le pusieron unas buenas en EGK. Pero aquí, como les digo, lo chismoso es esto. Si tenemos una falla de cilindros, se ve medio, un poquito medio mano. Aparte del aceite que tiene. Es un problema muy común que tienen estos vehículos. ¿Cómo la ves? Blanca. Se ve blanca. Mira. Mande, si está trabajando mejor. No, pues están trabajando todas, pero... Puede ser que el aceite brinque la chispa, ¿no? Exactamente, miren. Ahí tenemos aceite. El problema de estos vehículos, mi Eric, que no es la tapa de punterías en sí, lo que está fallando. Hay una contratapa. Quiero mostrarles en este vehículo. Mira. Aquí se puede apreciar bien. Esta es la tapa de punterías, la parte de plástico. Esta, esta. Y esta parte, esta partecita, es una contratapa. Y las dos se ven afectadas en la pérdida de aceite hacia la boquilla. Entonces, para corregir esto, tendríamos que quitar la contratapa, porque el cliente también mencionó que le cambiaron el empaque de tapa. Entonces, pues vemos que sigue con el aceite y eso es la falla que tiene el vehículo. Voy a ver qué puedo corregir con las bobinas, si las puedo armar bien, limpiarlas, limpiar bien aquí. Y si logramos ver si se le quitó la falla de cilindros. Bueno, pues después de decirles cómo está el asunto, qué vamos a hacer en este carro para mitigar la falla. Ahora, estamos viendo que se empacó, pero no tenemos un sello exacto. Miren, aquí se ve que el sello no fue perfecto y por ahí se está minando el aceite. Quité la tapa. El empaque, perdón, está nuevecito. Lo acaban de cambiar. Entonces, voy a ver si lo reemplazo, solamente limpio y empaco como debe de ser. Pero claramente se ve que ahí tenemos una fuga de aceite hacia la bujía y eso genera las bobinas que se estén manchando y las bujías que estén generando problema. Aunado un poquito más a los inyectores, miren nada más cómo están en pésimas condiciones. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, vamos a empacar ahí, vamos a limpiar toda la cámara y vamos a limpiar los inyectores y vamos a montar todo. Esperemos que con este procedimiento que vamos a realizar se quite la falla del petardeo que tenemos en este carro. Para toda esa gente que dicen que nunca se lavan los inyectores, miren nada más. Ni limpieza de inyectores ni limpieza de nada, miren cómo genera todo el sarro, miren nada más. Ahorita les voy a mostrar cómo debe de quedar todo este puerto donde van a montar los inyectores. Pura pinche cochinero. Después de haber dado una limpieza a los inyectores, de haber limpiado las bobinas y cambiamos este capuchón porque estaba roto, quiero mostrarles cómo debe estar limpiecito todo la cabeza. Está roto este capuchón y por ahí también genera fuga de chispa. Hay que reemplazarlo. Quiero que observen, después de haber limpiado, descontaminado, lo mejor que pudimos, amigos. Miren qué diferencia, cómo se ve. Y pues obviamente hay que sopletear y quitar las bujías. También se tienen que sopletear los orificios donde van las bujías para que podamos sopletear y sacar todas las imperfecciones y no quede nada y no se dañe nada. Entonces, pues como ven ustedes, ¿creen que se tenga que hacer este procedimiento una afinación o no? Simplemente eso genera el petardeo que tenemos en este vehículo. Entonces, todo esto hemos realizado para que no ande fallando el carro. Entonces, pues en la parte del escáner, del diagnóstico, estamos viendo que ya no tenemos ningún código de falla. Vamos a verificarlo. Nada, vamos a encender el vehículo. Y parece que el petardeo ya se quitó. No tenemos ningún petardeo. Y pues en el lado del diagnóstico, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Vamos a irnos a una función especial. En la cual vamos a verificar el comando de los misfire. El misfire es falla de cilindros. Funciones especiales. Es un recuento de los misfire. Y ahí muestra los cuatro cilindros. Muestra hasta los ocho, pero aquí nada más tenemos cuatro cilindros. Y pues se fijan, tenemos la estabilidad completamente. Pues en este vehículo. Escuchando cómo se encuentra el vehículo, cómo está trabajando. En la parte mecánica aquí ya se ve todo más estable, más tranquilo. Y pues hay que darle una caladita, una probada para ver si con el cambio de todo esto se le quita el misfire y el petardeo. O si tú tienes un carro de este tipo, un Tida, un Versa, un March, que tienen este tipo de motores o esta generación. A lo mejor este es 1.8 y el otro es 1.6, pero es muy similar. Y si tienen una duda o algo, pues nos dejen de poner en los comentarios para resolverles y ayudarles a reparar la falla. De igual manera les invitamos a que sigan viendo nuestro contenido, vean nuestro short de diario que subimos. Porque nos damos cuenta de toda la mecánica que hacemos aquí.